Próximo Next To the test Morning Morning Muy bien Usted esta de aquí para hacerse la ciudadanía Muy bien Oh Esta si, esta correcto Si, si Que hace la constitución Bueno, yo estoy de constitución Más o menos así ¿Es true? Si, si, como yo estoy Entonces salí a mi tío, a mi tía Yo también, yo también Saqué la constitución de mi madre Y de un tío Entonces mis hermanos sacaron las constituciones diferentes Ah esa es la constitución Todos son diferentes aquí Y entonces por eso son tan importantes las constituciones Claro, estamos de acuerdo Muy bien, de acuerdo Los huesos ¿Qué es un amendment? Piense, piense Un amendment es algo fácil ¿Usted tiene un amendment? No, no, yo no vine con ningún remiendo Se ve, se ve que su ropa está muy bien cuidada Yo no tengo ningún remiendo No, no tiene ningún remiendo Está muy bien, gracias por venir así No, si yo busque la ropa que era Claro, sí ¿Qué es el rule of law? ¿Lo qué? Es decir, las reglas de la ley Sí, los roles de la ley Exactamente, los roles Muy bien Sí, los roles Rules of law Perfect A ver Nombre un branch o parte del gobierno La hora del lunch Perfecto ¿Y usted ir al lunch? No, no, yo todavía al lunch Pues podemos ahorita ir al lunch ¿Vamos? ¿Vamos? Sí Sí Muy perfecto Ay Dios Otra pregunta ¿Cuántos senadores hay? How many senators? Depende del tamaño de la mesa Perfecto Porque si la mesa es grande Pero si hubiera cena para dos Y llegaran tres ¿Qué puede decirnos? Que donde comen dos, comen tres Muy bien, buen dicho Donde comen dos, comen tres Usted está probando esto con excelente Nota Estudia mucho Sí, 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 sí Perfecto Y ahora dígame no permiteφ listo un derecho solo para ciudadanos United States Un derecho Yo Usted es derecha Yo soy derecha y si no hubiera sido usted ¿Qué hubiera nombrado? Usted Sí, a mí Usted derecha Yo también soy derecha Pero bueno le dijehe solamente uno Yo Usted Muy bien, muy bien Muy bien Ahora, what is one reason colonists came to America? ¿Por qué las colonias vinieron a América? Porque los perfumes eran caros, les gustan las colonias. Sí, 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 las más baraticas. A mí también. Huele rico. Huele muy bien. Y me puede decir, who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivieron antes de los europeos? El indio Atuey y los tres reyes magos. ¡Perfecto! Dígame tres. Original states. Es decir, tres estados originales. Estado de coma, estado de embarazo y estado de embriaguez. Usted es brillante. Nunca, never in my mind, he pensado semejante caso. Who is the father of our country? ¿Quién es el papá de nuestro país? El padre. El padre Alberto. Muy bien. Hace tiempo que no lo veo y usted lo ha visto. No lo he visto, no. No ha salido más en la noticia. Oh, es tan bonito. Ay, sí, con esos ojos claritos. Así que bonito. Sí, es que él iba a pensar. Bueno, después hablamos de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Name one of the two longest rivers in the United States. Dígame dos ríos grandes en los Estados Unidos. El danubio azul y el río devuelto ganancias de pescador. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Son palabras mayores. Oh, sí. Muy, pero muy bien. Es una persona tan sencilla con esa cabeza y que sepa tanto, tanto de nuestro país. Nombre un U.S. territory. Este país. El Duffin Mall. Muy bien. ¿Ha ido últimamente? Sí. ¿Qué tienda es más barata? Hay una muy barata que es una casa de dólar que venden unos zapatitos. Necesito unos zapatos. Ahí los venden. Sí, estos están rotos. Oh. ¿Qué número usa? El 9,5. ¿Me servirán? Yo tengo unos zapaticos viejos allá en la casa. Mire. ¿Se los puedo traer? Sí. Pues entonces me los traigo en una bolsita del mercado. Ah, yo se los traigo en una bolsita del mercado. Para que nadie se dé cuenta. Yo se los traigo. La envidia. Sí. En todas las oficinas. Sí, sí, sí. Se los voy a traer como no se los voy a traer Dios mío. Se los van a traer. ¿Dónde está la estatua de la libertad? Vamos a ser más serios ahora. ¿Dónde está la estatua de la libertad? En Liberty City. ¿Cómo la tienen? En una jaula. Muy bien. ¿Encerrada en la jaula? Muy bien. Porque sabemos la fama. ¿Cómo estudié eso? Perfecto. ¿Por qué dos de flag tienen 13 listas? ¿Por qué la bandera tiene 13 stripes? Para la buena suerte. Muy bien. ¿Es un número también? Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Yes. Lo mismo de Power. El aloto. El castril. Playfall. Hay que jugar ese número. También. Extra ese. Me dio una espina. Una espina. Y no he comido fish. Pescado. Muy bien. Name to National U.S. Holidays. Dígame dos días de fiesta en este país. El día de la guanajera. Y el día de mi cumpleaños. Muy bien. El día de su cumpleaños me invita para comer un pedo. Oh, está bien, está bien. ¿Usted ha tenido algún problema con el alcohol o con la marihuana con chispa de tres? No, 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 nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? ¿Está segura? Bueno, sí, bueno. ¿Por qué yo la voy a entrar un poco mareada? Nerviosa que esté. ¿Cómo viniste para este país? ¿En una jaula? En un avión y me tiraron desde el avión en una caja. Muy bien, no se hable más. Usted tiene la ciudadanía de este país con todas las de la regla. Y usted me trae sus zapatos viejos y yo me los... Oh, sí, yo se los traigo. Quemada por mí que soy una agente de esta gente. Tiene mi bendición. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuoco, poco.